si no has preparado este pan con avena y queso para tu desayuno deberías considerarlo es realmente rico 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 con pocos ingredientes y muy económico súper sencillo de hacer y lo mejor de todo es hecho en una sartén y ahora sí empiezo con la preparación lo primero que voy a hacer es triturar un trozo de queso este queso es un queso cuajada está súper fresquito delicioso lo voy a triturar bien para que no queden trozos muy grandes ya el queso está bien triturado le voy a agregar tres cucharadas de avena molida dos cucharadas de leche en polvo revuelvo para integrar estos tres ingredientes no me puedo olvidar agregar un poco de sal muy poca porque el queso ya contiene los huevos son importantes en esta preparación así que agregaré uno ya se me estaba olvidando el ingrediente que hace que mi pan quede más esponjoso agrego media cucharadita de polvo para hornear y ahora sí con todos los ingredientes en mi tazón voy a revolver bien hasta lograr una masa con esta consistencia ahora en una sartén pongo un poquito de aceite voy a vaciar la mezcla la acomodo bien y ha llegado la hora de poner a cocinar mi pan lo voy a llevar a la estufa y le voy a poner fuego bien bajito espero a que esté durita y le doy la vuelta como puedes ver ya está durito entonces le voy a dar la vuelta y cuando mi pan esté dorado de ese lado ya estará listo mi pancito ya está mira esto esto es una divinura y mira está esponjoso delicioso mirale ese color mirale esos trocitos de queso allá adentro humeante delicioso mira 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 qué cosa tan rica menos mal preparé uno solo porque de lo contrario yo me los los habría comido todos